Hola familia de vida cambiada, espero que hayan tenido una semana llena de sorpresas y llena de bendiciones y que hayan disfrutado este tiempo de adoración, es hora de los anuncios de la semana Le extendemos la invitación a todos los hombres de esta congregación a que nos vengan a acompañar el viernes a las 8 de la noche La verdad que poco a poco estamos viendo la mano de Dios y como Dios está juntando esta generación para que sea el gran cambio que necesitamos, no te lo puedes perder y recuerda invita a un amigo También te queremos invitar a ti mujer, la que organiza la familia Las mujeres se están reuniendo a las 8 de la noche cada viernes donde están aprendiendo cual es su modelo y como ser mejor madre y mejor esposa, invita a tu hermana, a tu mamá, a tu amiga y no te pierdas este tiempo de bendición con el Señor También invitar a los hombres este viernes a las 8 de la noche La verdad que este grupo de guerreros por el Señor sigue creciendo cada viernes Ven y se parte de esta familia que está dispuesta a hacer locuras por el Señor Invita a un amigo, un compañero de trabajo o cualquier persona que esté en necesidad del Señor Y para terminar con los anuncios del viernes te queremos animar a que traigas a tus niños Ellos están teniendo talleres de arte, de música y de computación La verdad que están aprendiendo mucho y en el proceso también están aprendiendo un poquito más acerca de Dios, nuestro Creador Y hacerles un recordatorio a todos los hermanos y líderes de esta iglesia que los domingos a las 9 y media nos estamos reuniendo en el CDO Ven a nuestra casa de oración que esto te ayudará a conectarte mejor con el Señor antes de nuestro servicio general el domingo Y también si eres nuevo o si ya eres parte de esta congregación Te queremos invitar el próximo domingo a las 10 de la mañana a nuestro servicio general Donde se están viendo cosas impresionantes de parte del Señor Hemos visto familias y gente nueva viniendo a los pies del Señor Es gratificante y de mucha bendición ver como la gente es vulnerable a la presencia del Señor Y por último un recordatorio para toda la congregación Que el 27 de julio hasta el 2 de agosto estaremos en una semana de ayuno y oración Te animamos a que seas parte de esto A renunciar a tu carne y hacer un sacrificio por el Señor Créame que todo sacrificio que haces por Dios Será recompensado y Él te bendecirá De verdad esperamos que seas parte de este mover Y que seas parte de esta semana de ayuno y oración Te queremos y te bendecimos Y estos han sido los anuncios de la semana Y antes de irme no olvides seguirnos en nuestras redes sociales Como Instagram, Facebook y Youtube Disfruten de este servicio y bendiciones ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.